La chacra de la provincia arequipeña de Ilay quiere evitar los errores del pasado e iniciar con transparencia la difusión del nuevo estudio de impacto ambiental que fue elaborado por GeoService. Julio Morriverón, Rosas, director de relaciones institucionales de la minera, reconoció que en el pasado se cometieron errores a nivel del proyecto Tía María, como en el pasivo que arrastraba la minera por la contaminación a través de los humos que se generaron en Nilo y llegaron hasta el Valle de Tambo. Ha destacado que si las personas del Valle se sintieron ofendidas o maltratadas emocionalmente, ahora buscan una relación distinta que convoque la participación del Estado, colectividad y la empresa. Incluso aseguró que están dispuestos a implementar una mesa de inversión y proyectos, una apuesta más proactiva a las denominadas mesas de diálogo o de desarrollo, precisamente a fin de socializar el nuevo estudio de impacto ambiental que plantea la solución a las 138 observaciones que formuló la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos Sinops, el Ministerio de Energía y Minas ha convocado para las 18 horas del día de ayer en Deán Valdivia el primer taller participativo para exponer el nuevo estudio de impacto ambiental de Sauder. Siete de la mañana con 20 minutos, siete de la mañana con 20 minutos, estamos en Decana Noticias de Radio Tán. Este domingo son las elecciones para la decanatura del Colegio de Periodistas del Perú. Siete de la mañana con 20 minutos, siete de la mañana con 20 minutos, avanzada con 1st bluetooth. Siete de la mañana con 20 minutos, siete de la mañana con 130 minutos, siete de la mañana. Siete de la mañana con 20 minutos, siete de la mañana con 20 minutos, y uno con 20 minutos, siete de la mañana con 20 minutos, ses dividedán firstas bajas en las 14 horas desplazacioneskiees de Sensordial. Gracias.